Hoy es un día muy especial, pero yo quisiera que todos los días sean especiales para nosotros rendirle homenaje, honor a nuestros símbolos patrios. Hoy para mí es de mucho orgullo y de mucho honor representar a nuestro presidente Luis Abinader en este acto a nuestra bandera tricolor, nuestra bandera dominicana, en el Palacio Nacional. Trabajemos por y para nuestra patria, que es como trabajar para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nosotros mismos. Precisamente eso es lo que ha venido haciendo nuestro presidente Luis Abinader, trabajando sin descanso para poder nosotros seguir hacia adelante en nuestro país y poder garantizar un mejor país y una mejor calidad de vida. Para todos los dominicanos, que no sea un solo día dentro del mes de febrero que nosotros le podamos rendir honor a nuestros símbolos patrios. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos día a día, ya sea utilizando una banderita en las ropas que estemos utilizando o una bandera izada en nuestra casa, en nuestra empresa. Todos los días nosotros tenemos que salir a trabajar, que salir a hacer lo propio que nos toca con un orgullo patriótico en beneficio de nuestra patria y de todos los dominicanos. Gracias. 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 Gracias.